Amor papaya del cantautor Carlos Zadnes es un tema que interpreta a dúo con el mexicano caloncho y que refleja la frescura que lo ha caracterizado en sus propuestas musicales. El músico y letrista español aprovechó la conferencia de prensa que encabezó en la Ciudad de México para dar una aprobadita de su propuesta musical. Zadnes ofrecerá conciertos este 20 y 21 de enero en el Foro del Tejedor y en marzo se presentará en el Vive Latino. Con información e imágenes de Verónica Pérez, Notimex.